No soy serio, soy tímido. Básicamente es eso. Cuando uno es tímido, uno busca de alguna manera, de ser lo más invisible posible. Luis Fernando Suárez fue el protagonista en el quinto episodio de Acceso Total. El colombiano reconoció que antes de ser nombrado técnico de Costa Rica, tuvo dudas sobre los cambios que se estaban haciendo. Cuando ya más o menos se había dado como la posibilidad de volver o de estar acá, pues ya empezara a conocer cuál era lo que estaba pasando, por qué razón se tomaba la decisión, por ejemplo, de cambiar el técnico y cuáles eran las situaciones que se tenían que buscar de alguna manera arreglar. El estratega de 62 años confesó que ya no sueña tanto con dirigir a Colombia. Antes soñaba con la clasificación o soñaba con lograr una clasificación con la selección en Colombia. Yo ya no, ya no tanto. Hoy estoy viviendo más el momento presente. No estoy viviendo tanto en lograr algo y bueno, y crearme, bueno, ojalá pudiera hacer esto, ojalá pudiera llegar a esto. Creo que lo más importante, y ahí es donde está claro para mí, es que un poco, y sobre todo hoy, yo me he sentido bien dirigiendo por fuera. Uf, qué pregunta más difícil. Si se valora lo del profe Luis Fernando, me podría estar metiendo en problemas. Creo que no se valora lo suficiente, hay que decir las cosas como son, no se valora lo suficiente. El arquitecto del sueño mundialista encontró en Costa Rica un nuevo hogar y será recordado por su hazaña con la selección nacional. Me siento bien hoy, disfrutando lo que en determinado momento pensaba que era una situación muy normal. Gracias por ver el video.